Yo me quiero acotar, pero hay una voz que me dice Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Sabe que mueva la chapa Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Una conejita con tremendo culote Ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque Una conejita con tremendo culote Ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque Ram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, 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 dale, pam, tim, pim, pam, tum, pam. Taca, taca, tim, pam, pum, pum, pim, pam, pam. Ram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, pum, pam, dale, pam, tim, tim, pam, pum, 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 pam. ¿Te imaginas lo bacano que la paso sin ti? Todos los humos que me doy de por qué tú no estás aquí. Si yo hubiera sabido que tú eras así, hace rato que yo me había ido de aquí. Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles. Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles. Dale con el mambo. Yo no quiero agua, yo no quiero beber, yo no quiero agua, yo quiero bebida. Ahora dame un trago, un trago a la roca, dale mame, un trago, un trago a la roca. Tengo una conejita, un tremendo culote, ella no, no le para nada. Ella quiere que la choque, una conejita, un tremendo culote, ella no, no le para nada. Ella quiere que la choque. Dale banda, si no quiere bailar, busca otra mala que te desacata. Dale banda, si no quiere bailar con esta vaina, te va a desacata. F1, el control. Dol. Bol. Moro. Dol. Dol. Si no quiere bailar. Natur FEMA. SQL. llamo' 율. ¡Gracias!